En fin, ¿saben quién está en la horario hablando de familias? ¿Quién está en la horario? La prima de la presidenta. Sí, la primera prima, como está la primera dama. Bueno, ella es la primera prima de esta cooperativa. Sí, ¿quién es? Es la gran Gali. Hola, Gali, ¿cómo estás? Hola, Gali. Está censurada. Estás en la horario. Estás en la horario, pero nadie te escucha. A ver, ahora. A ver. No, nadie te escucha, está censurada. Dejen, chicos. Ahí está. Te estaban probando. Me están buscando. Querían ver si hacías lo que se hace en todos los programas de Chimentos, que es no voy a permitir que me hagan esto, me voy a levantar de este móvil. Yo no vine acá para que me hagan esto. Estábamos esperando eso. Y te levantaron. No, no, no. No me siento un poco bien y te desmayas. No me siento un poco bien y tampoco estoy tan preparada para esto. No tengo la carrera de Carmen Barbier. Galita, ¿tenés influencia sobre las decisiones que toma la presidenta de esta cooperativa? Es decir, tu prima. Para nada. Era nuestra última esperanza, Tuti. Era nuestra última esperanza. Si es de plata, están... Cada vez tenemos más confirmaciones. Lo sabemos, lo sabemos. Estamos condenados. Hay gente muy codito en esa fama. Pero tenés a una tía que te puede transferir mucha plata. Sí, hay de todo, ¿no? Como... O sea, que... Evidentemente, el uno sacó las habilidades de pato. Efectivamente. O tenés a alguien que no quiere ni en pedo hasta que fue a las mismas ocasiones de esos años y gastó 2.000 pesos. Nadie entiende cómo hizo 2.000 pesos en el 2010. Increíble. Inmunda. Imposible. No se entiende. O sea, casi es el nivel de rata apestosa no se entiende. Claro, no hubo inflación, que es rarísimo. Que es rarísimo. Es rarísimo. Se cagó de hambre. La gente festeja tu presencia, ¿eh? Llegan yeah, yeah, yeah. Llega Galita. Llegan por todas las redes. Dale, dale, dale. Por WhatsApp. Topo también celebra que venga nueva gente a escucharnos. Porque dice que bueno que venga gente nueva. A los usuales ya no me lo fumo. Dice, muy bien. Muy bien. Claro que sí. Un poco sí. Un poco sí, ¿o no? Un poco sí. En fin, Galita, nos alegra que vengas a estudio porque cambia el mood, ¿no? La energía. Cambia el mood, la energía. Cambia todo. Cambia todo. Cambia todo. Por favor, chill. A ver, a ver cómo canta Galita, si canta tan mal como el mood. A ver. Cambia todo. Cambia todo. O sea, canta horrible, pero por lo menos menos agudo. Canta horrible, pero mejor, sí. Pero por lo menos no grita, que eso ya es un paso adelante en la familia, ¿no? Puedo cantarle otra cosa. No, gracias. Sí, sí, a ver, a ver. No, ya estamos jugadísimos con el tema. No, no. No te sale igual, ¿eh? No. Le sale agudo hasta los graves, ¿entendés? Es increíble, insólito. A ver, si te sale agudo Mercedes Sosa. Esto no pasó a nadie. Cambia todo, cambia. Puedo cantar. Es mágico este momento, ¿eh? Shakira, hoy estuvimos con Shakira. Shakira. ¿Te gusta? Poneme de vuelta octavo día, que es el mejor tema. Para, para, para. Necesito nada. Es difícil creer que no exista nada más que este amor. Iba a encontrarlo todo. ¿Dónde está tan infernal? Así volvió. Pude venir la directora a poner orden. ¿Qué entiendo? ¿Cómo a ti? Pude alguna autoridad en la radio de Sosa presente. ¿Qué entiendo? 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 Necesito saberlo, ¿eh? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? Hola, Galita. ¿Cómo te va? Vino la directora. Esto es lo que generaste. ¿Cómo está, Galita? ¿Tanto tiempo bien? Están viendo. Están viendo. Caliente. Acá lo de espectáculos. Estaría bueno que si vos querés cantar, o sea, te aprendas la letra, por lo menos. Fundamental. Fundamental. Porque ahí es donde todos desconectamos. Sí. Digo, como porque queremos que te calles cuando... Que se silencie. Me agarraron desprevenida, chiles. Es verdad, fue un desafío para vos. Yo quería cantar antología y me tiraron el octavo día. Bueno, a ver si antología. Es que las dos terminan en mía. Ah, entonces la responsabilidad es de otro. Es de otro, claro. Es horrible. No, igual es horrible que... Siempre, siempre. O sea, nunca madurar. O sea, están tirando mierda para todos lados, ¿no? No va a ser de caro. O sea, es así. A ver, está. A ver, está. Esto nos está bajando la calidad. Nos está bajando el rating, además, no solo la calidad. A ver si explota. Si no fuera Galita, no habría nadie viendo este proyecto. A ver. Aprendí a quitar el... Me encanta que se toquen los costados, que se toquen los auriculares como... El cielo más... Porque eso, ¿qué es lo que sucede? Como el hijo de Palita Ortega. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque ella ve mucha gente que graba discos. Claro. Entonces, el que graba necesita taparse quizás para compenetrarse un poco como... A los Enrique Iglesias. Claro. Exactamente. Muy raro. Fue por ti. Raro. Sospechoso. Voy a bajar así. ¿Sospechoso? Si nos vemos con Yann. Claro. No, 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 no. Estoy cantando muy bien. Estamos acá pasándola un poco mal con Yann. Sí. Pero es el mal también un poco... Acá que encima tengo que poner cara de que está todo bien. Claro. Bueno. Nunca me representaron tanto, dice la gente. Acá es increíble. Yo pensé que se estaban yendo en manada y cada vez hay más gente de acá. ¿Cómo te representa esto? Pero hago esta pregunta. Sí. ¿Desde qué lado los representa, no? Desde el lado de los prohibidos, de los pasos prohibidos, sería... Sí, de la incomodidad, del mal momento. Mica Verde dice, llegué justito para escucharla. Buenas, buenas. Qué terrible. La gente celebrando este momento. Acá el agua escribe, vámona a Dire. Vámona a Dire. Tremendo. Gracias, Dire, por este espacio. No, no. Sí, la verdad que tenés que agradecerlo. No te puedo decir lo mismo, Galita, pero... No puedo decir lo mismo. Me encantaría decirte no gracias a vos, pero no estaría pasando genuinamente. No estaría siendo recíproco. Bueno, los dejo que sigan cantando, chicos. No, 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 no. Me voy con la música a otra parte. Cantándolo, porfa. Finalicemos el momento rarísimo que acabamos de vivir. Sí, la verdad estuvo buenísimo. Voy a estar siempre agradecido y lo voy a atesorar en mi corazón. ¿Qué trajiste, Galita? Pero necesito data, Gali. No sé quién está. Hablemos de economía mejor. ¿Cómo la ves? No. No, no. Nadie quiere hablar de economía. No, no, no. La gente quiere escuchar de vos. Podemos hablar de otras cosas. Hablar de chimentos, Galita. Podemos hablar de políticos famosas, pero no... Ese sí es tu mundo. Ese sí es tu planeta. Ese sí es mi planeta. Eso me sirve. My planet. ¿Qué pasó en este planeta del mundo del espectáculo? El chimento y el corazón esta semana. Gali, contame. Quiero contarles una cosa. Quiero decirles que Masterchef, lejos de terminar, que, bueno, quedan menos participantes, cada vez quedan menos, 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 menos. Ya la final se grabó. Hubo todo un temito. Me parece que Cubero subió una foto de Mica Biciconte y supuestamente ya está en la final. Y no sé. Puede ser que Cubero se la haya mandado. Me parece bastante boludo si lo hizo. Sí, otra que está embarazada hace como cinco años. Otra que está. Lo que pasa es que se enteró todo el mundo muy rápido. Los embarazados son nueve meses, normalmente. ¿Pero no está embarazada hace más de nueve? Normalmente. Normalmente. Puede estar en diez. Son datos, ¿eh? Esto es ciencia. No, no. Son para mí porque nos entramos muy rápido y se hacen muy extenso. Ok, puede ser. Normalmente, tipo, al tercer mes te enteras, te quedan seis. Hay envegalazos a mí que se me pasan así. Y hay otro video hermano. Bien. Qué lindo. Brother. 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 ¿Cómo está durando esto, mi bro? ¿Qué pasó, no? No quiere salir. Claro, por supuesto. Así que, bueno, nada. No completa la columna. Información obstétrica. Así que, bueno, nada. Así que, bueno, nada. Van a tener un nene. ¿Le se va a llamar Lucas? ¿Sabían eso? Sí, eso lo sabía. Eso lo sabía. ¿Lo contó en Masterchef o no? Hace como cinco meses. Lo contó en Masterchef. Sí, mira en Masterchef. ¿Vos decís ganó o no ganó? ¿Qué decís? ¿Es cierto o no es cierto que ganó? Yo tengo todas, 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 todos, todos, todo opuesto en Tomás Fonsi, claro. Yo también quiero que gane Tomás Fonsi. Yo tengo todo opuesto en Tomás Fonsi también. Yo también quiero que gane. Todo opuesto en Tomás Fonsi. Quiero que gane y que gane. ¿Se casó Tomás Fonsi? Después de 15 años de amor, se casó. Mirá vos. Tiene como cinco hijos. Qué bronca. Bueno, pero no se entiende. Qué bronca que me da esa relación. Se tenía que casar porque, de verdad, Dios no lo iba a acertar en el paraíso. Hay gente que no se casa. Hay gente que no se casa como vos. Como después de 15 años. Efectivamente. Qué lindo. Todas las opciones. Qué lindas. Un aplauso para la esposa de Tomás Fonsi. Se lo merece, ¿eh? Se lo merece. No la conocemos, pero todo nuestro respeto, ¿no? Absoluto. Forever. Sí, señor. Y admiración. Bueno. Y admiración y envidia. Ahí lo estamos viendo Tomás Fonsi con toda su hegemonía allí en Masterchef. ¿La final cuándo es? ¿Cuándo se emite? ¿Este domingo? No, no. Falta que se elimine una persona. Sí. Y arranca la otra semana, arranca como todo el centro. Entonces, la otra semana... No, no, no. No está nada. No está nada. Pues se viene la revancha de los mejores, de los ganadores, o sea, los últimos dos de cada Masterchef y van a competir. No, no termina más. No termina. ¿Y eso cuándo arranca? Es peor que el embarazo de Mika Biciconte. Es como el embarazo de Fiambrola. Sí. No termina más. No termina más. No termina de políticas con actrices. Tal cual. Che, la verdad, vos decís que va a tener un rating esto que van a hacer. No, pero ya no... ¿Qué? Empezó una novela nueva, Telefe, que se llama El primero de nosotros, que actúa Vicuña, Paola Cruz, un par más. Damián de Santos. Sí. Damián de Santos se llama. Sí, Damián, sí. Pero la otra vez como ya se sabe que uno se va a morir, que es Vicuña y es un bajador. Ya arranca ahí sabiendo que se muere, ¿viste? Ya arranca Vicuña sabiendo que va a morir. Sí, le tiene que contar a los amigos. Todos sabemos que nos vamos a morir en algún momento. Vicuña, ¿por qué no sabría de morir? Pero en un año, te dicen. Todo lo que vas a vivir en ese año con tus amigos. No, horrible. Yo no quiero decirlo. Tiene mucha pinta. Mucha pinta, pero yo no estoy preparada para esa temática. El que lo esté, que lo vea. No está bien, me parece muy bien. Te me gusta que seas así, open mind. Yo te prefiero el hotel de los famosos. Che, ¿y el hotel de los famosos? Eso sí me interesa. Mirá cómo la tiene clara. Mientras lo vemos en pantalla al señor Leo García con una remera de flema. Sí, porque es nuestro amigo Leo García. Este es el único programa donde Leo García hizo una nota en calzoncillos mostrando su pitulín. Solo lo hizo en este programa hace dos años. Sí, sí, ¿se acuerdan? Hermoso. ¿Qué es lo que sucede con Leo García? ¿Por qué se fue? Un par de las cosas del hotel. No quería y tenía mala onda con sus compañeros. Cuando los hacen laburar, digamos eso, es lo que ya los predispone mal. No está tan bueno eso en un tiro. Si no deben hacer la cama en su casa, miren si van a ir a hacer un hotel a Silvina Luna. Y les pagan 400 lucas por mes, medio que hacete la cama. No solo que los hacen laburar, sino como que si tenés un mal grupo, él la está pasando mal porque no tenía un buen grupo. Viste que son a veces la gente... Y además tuvo un inconveniente con el ex locutor de Showmatch, que no sé ni cómo se llama, pero me cae increíblemente mal. Sí, Martín Salble. Martín Salble que le dijo, te quiero hacer el amor o una cosa así. Onda, se puso en modo Laporte y le dijo, necesito hacerte el amor, pero era en joda. Y a Leo García, nadie le dice en joda a Omar Chá. No, chico, no. A Leo García no le podés decir en joda esas cosas. Y luego García se subió arriba del tren y le dijo, con este programa. Ah, sí. Yo estoy enamorada de la pelirroja, no puedo decir que es que la veo, no puedo creer lo linda que es esa chica. Yo siempre no sabía ni que era famosa yo. Melody... Ya les voy a decir. Blanc, como nuestra oyente. O sea, es increíblemente bella. Se llevaría muy bien con vos. No me acuerdo cómo se llama, pero pasó una noche de mucho besito con, así medio besito con Alex. ¿Con Alex Canigia? Sí. Es muy de besar ella, se quería besar a uno de los cocineros que no es famoso. Hubo mucho chape. Ay, me encanta. Es de las mismas. Hubo como una cama compartida. Hubo ahí un... No hubo... O sea, pasan cosas. ¿Qué es técnicamente una cama compartida? Compartieron una cama, nada más que durmieron juntos, pero no hubo intimidad muy íntima. No hubo una intimidad muy íntima. Esto va a seguir y va a seguir generando polémica. He visto que tiene mucho más de polémica que Masterchef o cualquier otro reality show que veníamos teniendo, digamos. Sí, como simula Gran Hermano, viste que Gran Hermano solía tenerlos. O sea, no hay nadie que... Mezclan una cosita de cocina de medio que te tienen que ahí atender con la misma... Es la esencia. Que se peleen, que pasen cosas, que se amen, que se peleen. La diferencia más grande con Gran Hermano vendría a ser que acá votó un jurado y Gran Hermano votaba a la gente. Claro, total. Lo cual te permite que los productores puedan manipular lo que se les cante el culo también, digámoslo todo, ¿no? Sí, si no se iba Leo García, lo iban a ir. Lo iban a ir a pobrecito Leo García. La primera en ser echada fue Milita Bora. Sí, total. Pero, ¿te acordaste vos? No, me acordé ahora porque hablamos de que uno se había ido. Dije Milita Bora. Sí, bueno, chau. No acordaba ni quién era Milita Bora. ¿Cómo sigue este raíz por los medios de comunicación? ¿Qué más pasó esta semana, eh? Se recontra... Soy yo, tú te llamás, me dice Melody. De una gente. Re son. Re, re. Es parecida, eh. Se recontra mega. La segunda picó, porque Florvinia sacó su tercer tema. Y para eso, para sacar su tercer tema... ¿Tercer tema? ¿Cuándo hubo un segundo? Qué chorra. No, el segundo era el que actuaba Luciano Castro en el video. ¿Ese era el segundo? ¿No era el primero? No, ese no era el primero. No, el primero fue otro. No, no, ese fue el primero, el segundo fue el de Miss Bolivia y el tercero es este. Ah, sí, tenés razón. Ah, ¿hizo uno con Miss Bolivia? Sí, porque se ve que no alcanzó. No lo alcanzó. Igual, sorry, lo voy a decir acá, no me voy a arrepentir jamás. Miss Bolivia es lo más ladri de la música lejos. Es malísima. Está en comunicación con nosotros Miss Bolivia. ¿Cómo estás, Miss? Sos horribles, sos alta ladri. Ladrona. Cuestión que le di una nota. ¿Este es el tema? Sí. Me gusta. ¿Cómo te va a gustar? Este es el que más me gusta de los tres. Los otros dos son una poronga. Hablando de porongas. Sí, lo que deben ser los otros dos, la verdad. Y vos lo que querés decir es que no se está definiendo por un ritmo. Los tres son tres cosas totalmente distintas. Sí, la onda es hacer la mayor cantidad de plata que pueda. Sí. Entonces va a tocar cualquier ritmo que le digan los productores. Este es el trapsito. El otro era una especie de salsa medio rari y el primero era una... Para mí es indefinible. Celebro lo valiente que sos al intentar definir la música de esta muchacha. Acá la gente decía... Para y por qué polémica igual. Espera, si querés leer y te dice. Quiero leer a la gente porque tiene muchas cosas para decir. Chibi Chibi dice, nunca me representaron tanto. Galita, te amamos. Topo dice, hacía mucho que no la pasaba tan mal en el momento que vos cantabas. Dice, y hoy llegué a una aula llena de adolescentes cantando reggaetón. Y esto lo supera, ¿no? Imaginate. No, pará. Imaginate, ¿no? Para que tomemos magnitud una vez por todas de lo que provocamos. Mika Verde dice, el viernes desafinando nos representa a Toys. Luan dice, ay, sí, necesito que hablemos de esto. Chibi Chibi dice, acá está a full. Y me lo decía, soy yo, Tutti. Llamame. Yendor. Yendor no. Llegando. Llegando. Ahora sí, Galita. Se repicó. Se repicó, ¿por qué? Porque le di una nota a Sebastián Soldano, que es de Infobae. La nota es para Infobae. Y como que la nota, según ella, está editada. Habló un montón de Nico Chiatto. Habló un montón de Luciano Castro. En un momento... Nico Chiatto su ex y Luciano Castro su actual. Total, y en un momento dijo algo así como que en realidad hasta los 26 no había descubierto nada del sexo y que hacía solo el misionero y no sé qué. Claro, cuando llegó Lucho, dijo, vamos, es por acá, mía. Lucho lo tiró para arriba y hacía malabares. Déjenme poner en duda, no quiero discutir la experiencia sexual de Flor Viña. Déjenme poner en duda que Nico Chiatto no es bueno. ¿Por qué? Porque es lindo. Sí, por ejemplo. No tiene nada que ver eso. No, 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 no. No tiene nada que ver. No lo creo. Estás 10 años con una persona que solo te hace el misionero. ¿Y qué sabías? ¿Y tal vez que eran adolescentes? Lo que ella dice es como que admite que es algo de ella. Como que es algo que ella no... A ella le pintaba así nomás, tranquilito en la cama, misionero, chau. Pero queda medio mal parado, bastante mal parado. Y lo ensucia Nico. Lo deja para el orto. Lo deja para el orto. Por algo esa relación terminó con años de ellos sin tener exceso. Y ahí dijeron, che, somos más amigos que novios. Pero vos no podés decir eso de tu ex que también es con, o sea, guardátelo de la privacidad. No podés ser tan garca. Estamos de acuerdo en que es mala leche. Es garca. Lo estamos discutiendo ya si es verdad o no es verdad, sino que es mala leche. No importa si es verdad o no es verdad. Y no lo vamos a saber tampoco. No, lo que es verdad es que es mala leche. Lo que es verdad es que no se dice eso. No se dice eso. Sobre todo si supuestamente tenés buena onda. Y yo tampoco. Sí, según ella lo sacaron de contexto. No importa cuánto. Vos jamás le harías eso a Cachete. Jamás le harías eso a Cachete. A Cachete. Cachete si era jugada. Ni al más pijudo. Ni a Alex ni a Cachete se lo harías. Que ellos no tenían ese problema. Que hasta en el misionero estamos... Sí, no se hace. No se hace eso. No se hace, muy poco código, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? O sea, un código te pido. Medio código. Cinco. Sí. Muy cinco. Cinco. Muy bien, Galita, está fina. Pero ella después dijo como que esto está fuera del sacado de contexto. No importa a cuánto sacado de contexto está. Dijiste que vos tu actualidad la conociste recién después de los 26. Después que Lucho te enseñó un montón de cosas. No dudo que Luciano Castro te pueda enseñar un montón de cosas. Que tengas 26, tengas 80 años. Seguramente Luciano Castro puede enseñarte muchas cosas de acá. No hay dudas. No hay ni una dudas. Se le nota la lengua que tiene docencia. Sí, sí, sí. Total. Tiene la docencia dentro suyo. Se le nota. Y son 19 años más. ¡Bien! Ay, vos lo sé ya mucho. ¡Ciempo! Es mucho, ¿no? Son 20 años más. No, pero está bien. Es como que... No, son muchos años. Pero si me decís que está paqueta, bueno, pero... No, son 20 años. Es como decir, mirá, la futura esposa de Tevi, hoy en día tiene 5 años, porque Tevi tiene 25. Ahí toma magnitud de esa distancia. Sí, me parece una banda. Me parece un montón. Pero bueno. Pero es Luciano Castro. Cada uno que haga lo que quiera. La entiendo a ella. ¿La entendemos? Sí, claro que sí. Este Tevi es bravísimo también, ¿no? Digamos todo. Igual no mencionaría. Estaba dejándole mal parado. Bien, dejemos de tratar mal a Nicoquieto para tratar mal a Tevi. Tenía menos código que Flor Viña. Sí, sí, tremendo. Voy a empezar a usar ese término. Tenía menos código que Flor Viña. Encaja, amiga. Encaja full. Una asquerosa. ¿Y qué onda con esto? ¿Le va a ir bien? ¿Se va a llenar de plata? Flor Viña. Es que a mí me caía barba. A mí me caía re bien hasta que se puso con Luciano Castro y se volvió una pelotuda. De verdad, hay que decirlo. Ella como que dice que a Luciano Castro le enseñó... Igual se... Sí, sí. Hace el sin distancia con Luciano Castro. Yo también me volví una pelotuda. Y lo hace bastante seguido. Es verdad, es verdad. Y evidentemente lo hace seguido. Hay una cosa ahí que no se puede negar. Sí, sí. Exacto. Yo también estaría subida al caballo. Literal, todo el día. Luciano Castro, si está subida a Luciano Castro... No me bajaría. Literal. No hay chance de no estar subida a ese caballo. Puti, por favor. Estamos en Arabia Protección al Menor, te lo pido. Vos también, Galita. No, no entendés. Cato, estás en larario. Chicos, están en larario. Por favor, se los pido. Chicos, entenca a la reguente. Sí, sí, sí. Estás muy abrigada de reguente. Estás transpirando. La reguente está buenísimo. Saquen al Menor. Saquen a Juli de acá. Sí, sí, sí. Saquenlo a Juli de este bloque. Espero que no esté escuchando a la pobrecita. Estoy a un paso de que me elimine como... ¿Quién era el que venía? ¿Cómo se llama Pancho? Francisco. Chiarkovic. Te doy un segundo. Estás casi Chiarkovic. Estás en un momento muy Chiarkovic de tu vida. Y él ya pudo redimirse. Ya está en un camino muy bien y yo... Sí, hoy es una persona seria y respetable. Eso dice. Lo quiero sacar acá, a ver qué tan seria y respetable. Seria y respetable porque no está saliendo de ningún lado. Porque no sale con nosotros. Ojalá haya bien, qué sé yo. Salió a hablar con Nico y decirle, che, Nico. No, no quise decir eso. Nico, no quise decir eso. Eso, salió nadie dice nada. ¿Qué es el programa de Nico? Antes, antes, antes. No, no, después. Después de eso no creo que tengan ganas de hablar. Sobre todo Nico, no creo que tengan muchas ganas de hablar con ella. Acá me lo dice, la gente que está muchos años en pareja coge mejor, dice Melody. Y dice, no tiene sentido que hagas por años una sola cosa. Y tiene cierto sentido. La diré por acá. Bueno, en las caras. Chipi, Chipi dice literal. O sea que Topo, esto habla bien de vos. Siempre que Chipi se ríe de vos, te discrimina. Mirá, en este momento estamos hablando de lo sexual, que es lo más importante de la vida. Y ella está hablando muy bien de vos, Topo. Absolutamente. Nada. Firmen, se y manden y nosotros juzgamos. Mica Verde dice, igual gente sin códigos me la seca, por más que se vendan como Master Kamasutra. Tienes razón en eso. Total. Tienes razón. No da. Con lo hegemónica que es Florvinia, ¿sabes que es Florvinia y no me gustas más? No, no. No te quiero ni ver. Sí, total, total. Ok. Cambiemos de tema, Galita, porque la verdad nos estamos enojando muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, tras el fallecimiento de Rosín, que era la penia de morfía y medio, ya él había hablado con Iván de Pineda para que conduzca la penia de morfía. Sí. Después del homenaje, después él les dejó una canción para el público, o sea, como obviamente él ya sabía lo que iba a pasar, Rosín se ocupó como de producir hasta su programa de despedida. Tan productor que antes de morir produjo su programa. Sí, pero bueno, estaba en él. Sí. Iván de Pineda siente que no quedó, o sea, él sentía que después del homenaje y qué sé yo, no iba, no podía, no iba a llegar a poder conducir. Hubo muchas especulaciones, muchísimas, y el que va a conducir la penia de morfía es Jay Mamon. No, el ídolo de tu prima. Sí, pero me parece que está muy bien porque él en su programa también tenía una cosa de música, de entrevistas. Él toca el pianito. Sí, y le entrevistan muchos músicos, sí, es verdad. Se mantendría como la esencia, en un momento decían que le iba a hacer media granada y dijo, déjeme joder, o sea, basta, no, no voy a ser yo. Así que bueno, el próximo conductor de la penia de morfía con música serio y qué sé yo va a hacer Jay Mamon. Interesting, la verdad, interesting. Muy interesting. Me gusta esta noticia que no tiene que ver ni con sexo, no tiene que ver con polémicas, sino con información. Periodismo y muerte, que es lo que más nos gusta. Este programa podría llamarse periodismo y muerte, tranquilamente, así que la verdad estuvo muy bien esta columna. Y podría ser un juego de palabras, tipo la muerte del periodismo. Claro. Ay, me encanta. Menstruación y payasos, como la nota que habíamos visto, ¿no? Orgía, menstruación y payasos. Le das click, le das click. Me gusta. Galita, ¿hay un queso un montón para esta semana? Respecto a esta última noticia, me parece que él es un montón. Está dedicado a todos los programitos de Chimentoqué, pues, de la muerte. Rosy, no pararon, pero no pararon de decir no, porque Brandi no estuvo, porque después se terminaba llegando mal. Porque Karina Mazoco no estuvo, Karina Zampini, me parece que es un montón. Karina Mazoco no tenía nada que ver, por eso no fue, chicos. Como les gusta hablar al pedo, ¿eh? Pero como Zampini, o sea, me parece muy espectacular que Zampini no estuvo y era como, se llevaban mal, déjenlo, chicos, se murió, basta, boludo. Seguro que lo diaman. Pararon un poco, o sea, no podemos, o sea, todo bien, ahora, ya hacer cizaña y notita, notita de eso, me parece que es un montón, chicos, déjenlo morir en paz. Ajá, ¿eso es un montón? Sí. Ah, es un montón, sí, literal, literal. Sí, Karina Zampini dijo, yo duelo a mi manera, y lo hice en mi casa el duelo, chiquis, no quería que me filmen llorando. No quería ir al programa de homenaje, como hay gente que sí, cada uno duela como puede, pero que las que empiecen a decir, los programitos de chimenta, tipo. Hay gente que para duelar sube textos enormes en Instagram y hay gente que nunca dice nada y está bien también, ¿no? Pero totalmente, Tuti, sos una lideresa de opinión. Acá Clary dice, la validez científica de Garita me da vida. Sí, sí, a veces sobra, hay lugares donde sobra el agua, Tuti, hay otros lugares donde falta el agua, pero es literalmente así. Es lo que yo digo. La Chippy dice que, ella dice, eh, puse literal por la de la montada caballo, acá, 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 na, na, na. Ahora todos estamos pensando en el sodape de Topo, lo lamento, Chipi. Doy fe que lo dijo en ese momento. Lo hiciste vos, esto es culpa tuya. ¿Me lo dice, Rosín, se murió? No, me lo dije. Te amamos, me lo dije. Hace una semana le ponen a Chipi. Y Mica Verde le dice a Chipi, a esta hora me retienta pensar a caballo unas papas a la Provenzal, dice, qué rico. Qué linda imagen para terminar la columna. Quiero decirles que lo que otra cosa que es un montón es la berlinesa. Pero es una cosa de locos esa berlinesa. Es como la Luciano Castro de las facturas. Yo me morfé una en un segundo, casi que la tragué. Primero no la quería probar y de repente no se dio cuenta y no la tenía más. Pero por eso les dije, no la quiero probar. Solamente aire dulce. No, no, Jan Soler, por favor. Qué fuerte. Oh, sí, qué rico, dice la gente. En fin, es una mezcla entre porno y comida. Como porno y helado, la serie de Piro Yankee. Es un poco así este programa, ¿eh? Periodismo y muerte. Gali, la verdad te agradecemos infinitamente tu presencia. Y que inviertas tanto en este programa para tomarte un avión todas las semanas para venir los viernes a estar aquí con nosotros la última media hora del programa. Por favor, ustedes se lo merecen. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias. 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 Gracias.